Bueno, ayer veíamos la cofradía de los universitarios saliendo en la parte antigua de Cáceres que portaban unas cruces, nos lo va a explicar mucho mejor Ismael, portaban unas cruces iluminadas. Sí, bueno, es una cofradía moderna, una cofradía que se fundó en el 2011. Y que va por todas en ese sentido, salían incluso con pantallas en las que yo creo que ahí se leían. Sí, ellos salen, bueno, pues las cruces que llevan arriba son de metacrilato y iluminadas con luces LED. El libro de reglas, por ejemplo, ponemos un libro de reglas al uso, es ese trozo de metacrilato donde están grabadas precisamente las reglas, los estatutos de esa hermandad. Hacía una tabla de grandes dimensiones, pistos de fuera. Pero es un libro de reglas, es una cofradía que nació en el 2011 con dos señas claras de identidad que eran la innovación por la tecnología, una cofradía absolutamente del siglo XXI, un polio para el siglo XXI y la austeridad. Y que, aunque llueva, podía salir porque... Sí, porque la imagen tiene una protección especial que, bueno, siempre que la lluvia no sea abundante, pues puede salir sin ningún problema. Eso es, y por eso ayer salía a las calles de la ciudad de Cáceres. Pero estamos en Plasencia viendo esta imagen de las angustias. La manera de llevarla a los hermanos de carga, que es muy acompasada también, es muy característica de este paso concretamente. Los rosarios, los detalles de los rosarios, que irán pintineando. Sí, eso es. Y seguimos escuchando esta marcha de la amargura, que como comentábamos, por aquí en la mesa creo que a todos nos gusta bastante. Es una marcha muy popular, muy querida en las bandas. Y a ver si la podemos escuchar un poquito de atención. Y a ver si la podemos escuchar un poquito de atención. Hola, a las 10 de la noche. Allí sigue nuestro compañero Edu Calle, Edu, creo que está con protagonistas. ¿Qué comentan allí en San Vicente de Ferrer después de esta cancelación? Claro, Juan Pedro, estamos buscando las reacciones de los protagonistas esta noche. Estamos con Santiago, que forma parte de la Junta Directiva de esta cofradía. De hecho, fue el presidente también. Es el segundo año consecutivo que tenéis que quedaros dentro de la iglesia. Es el segundo año consecutivo, porque el año pasado ya fue la única cofradía que se quedó en el templo. Y bueno, teníamos las esperanzas de que este año pudiéramos salir. Pero bueno, así es el tema del tiempo. De todas formas, yo te puedo decir que he estado, era el presidente durante 8 años. Y he tenido también muy mala suerte, porque de los 8 años, 4, nos tuvimos que quedar aquí. ¿Cuál ha sido vuestra reacción? Claro, cuando habéis mirado al cielo, estabais ya justamente con una de las imágenes en la puerta, con uno de los pasos. ¿Y cómo habéis reaccionado al ver que estaban cayendo gotas de agua? Pues hemos reaccionado, primero lo más rápidamente posible y lo más tranquilo posible, dentro de lo que es el percance de que nos empieza a llover. Y hemos actuado serenamente, hemos metido el paso, porque verdaderamente también tenemos que ver la seguridad. Tenemos unas rampas que subir y mojadas, pues es un poco peligro para estos pasos de esta categoría de imágenes. Y bueno... De hecho, este cristo de la agonía, justamente ha sido restaurado. Efectivamente, el año, concretamente el año pasado se restauró y bueno, y es una talla que, como podéis ver, no podemos jugarnos patrimonio de los placentinos y en una cosa como esta no podemos. Es una pena, Santiago, porque además también el paso del descendimiento es uno de los pasos más esperados aquí de la Semana Santa Placentina y estaba a punto ya de salir a la calle, de salir de esta iglesia de San Vicente Ferrer. Además, es verdad, estaba a punto tanto el descendimiento como Nuestra Señora de la Agenda. En principio no vamos a suspenderla, vamos a seguir valorando si podemos o no salir esta noche en la procesión del silencio. Muchas gracias a todos y os invito a que nos acompañéis esta noche. Gracias. Lo acabéis de escuchar, esas palabras, diciendo que aún no se suspende la procesión magna que esta noche celebra Trujillo, pero lo están meditando, lo están consultando, es lógico, con todas esas aplicaciones móviles, con la Agencia Estatal de Meteorología, lo están valorando a esta hora de la noche. Ahí estábamos escuchando a Javier Torres, que es el presidente de la Junta de Conferrías de Trujillo. Allí queremos vivir la procesión magna de Trujillo, en la cual vamos a poder disfrutar del Santísimo Cristo del Perdón. Pero poco a poco, con el tiempo, alejamos de ti, por camino a su peleda, se deja ver el perdón. Parece que sí, que están suspendiendo la magna de Trujillo. Voy a volver, madre, a recordar cuántas cosas te dijeron que pasar. La magna está suspendida, la procesión magna está suspendida, la cual iba a sacar a las calles cinco pasos, pero aún siguen valorando si sacar la de silencio, que es a la una de la madrugada. Vamos a asistir a continuación a un minuto de silencio. El pecado más hermoso que a los hijos del Señor es su madre y el milagro es su amor, porque una madre no se cansa nunca de esperar. ¡Viva la Virgen de la Soledad! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España! Bueno, pues emociones, agraudar. Es lo que hay. Bueno, pues en Trujillo esta es la noticia que se suma a las otras noticias que llevamos arrastrando con mucha tristeza durante toda la estacionada de Viernes Santo. Trujillo también se queda sin Viernes Santo, se queda sin su procesión magna. Nos llegamos a poder ver en las calles al Santísimo Cristo del Perdón, a Nuestra Señora de las Angustias, el Santo Sepulcro. ...cadenas, como todos los años. Para la procesión del silencio os atraemos, como es costumbre, sin capa y con capuchón. Tenemos este rato, para si hace falta, echar la mano a los del Cristo del Perdón para que crean la imagen aquí. No obstante, si no podemos ir dentro de todas las cadenas y despegarla aquí. Muchas gracias. Ahora sí, estaba contando los pasos que podríamos haber visto en las calles Trujillanas. San Juan también y a Nuestra Señora de la soledad. Otra soledad que hoy se queda en casa, se queda dentro de los templos. En Zafra también. Tenemos otra soledad. ¿Alguna noticia, Claudio? En principio, la salida es a las diez y media. No sé exactamente cómo estará ahora mismo el tiempo por allí. Se suele, vamos, ahí por norma, esperar media hora. Si tuviera el tiempo malo, toman la decisión que sea. Tienen el plazo ese que he dicho antes, de media hora. Y si no sale la cruz de guía a la puerta, ya no puede salir la procesión. No obstante, si sale a la puerta, hay un espacio de tiempo adicional para decidirse a salir o no. Claro, como ha pasado en Plasencia, que aunque ya el paso estaba en la calle y quedaban otros dos, pues vuelta. ¿Cómo ha ido allí la Semana Santa? ¿Ha llovido ayer? ¿Qué tal se ha ido la cosa? Pues ayer, que le hablo de la más próxima, que fue la de esta madrugada, el silencio. Bueno, salió, salimos a la calle, salió a la cruz de guía, salió el paso. Y justo una vez pasado el arco del cubo, pues la lluvia apretó y tuvimos que volver el paso. Y nos entramos en la cofradía de nuevo en el Rosario. Celebramos un acto penitencial allí dentro con un vía cruces. Es decir que, en cierto modo, salimos. Pues vamos a volver a Plasencia. Ahí teníamos esa imagen de Trujillo, cancelado todo. Volvemos a Plasencia. Esperando poder hacerlo. Y sin embargo, a veces, ya es el segundo año consecutivo en el que no pueden andar este testimonio por las calles de Plasencia. Consuela sus corazones, fortalécelos. Madre amantísima, tú sabes también cómo ellos te veneran y te quieren. Llega también a sus corazones, a sus casas, a sus bares, que estas lágrimas que algunos han derramado sean también como un homenaje al amor de tu Hijo Jesucristo manifestado en su muerte. Y especialmente luego que puedan participar también del gozo y de la paz de la resurrección. Vamos a invocar de nuevo a Jesús, al Padre Dios, con la oración que Jesús nos enseñó. Podemos rezar todos juntos el Padre Nuestro. Y tenemos también en cuenta, como no, como decíamos al principio, a todos los cofrades difuntos. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Ese rezo para poner fin a esta serie de actos paralelos en la iglesia de San Vicente Ferrer de Plasencia donde se ha cancelado todo lo que haya previsto para esta noche. Fernando, bueno, dos años. La verdad es que entre ayer y hoy, como tenemos que hablar de esto, de las cancelaciones, nos estamos encontrando con cofradías que tienen muchas suspensiones de salida, muchas cancelaciones, o bien otras que siempre han salido. Nos encontramos con los dos extremos. Sí, en Los Santos, concretamente, la procesión que debía de salir hoy, que era la del entierro, que está organizada por una cofradía que también sale el miércoles santo, vio que el miércoles santo no pudo salir y que hoy tampoco ha podido salir. Sí, incluso había una marcha procesional de la banda de música de Los Santos dedicada a la Virgen Dolores, del maestro José María Arrabal, que se habrá estrenado, pero en el interior de él. En el interior. Pues vamos a ver qué ha pasado, porque desde tu pueblo, Lucio, desde Los Santos de Mimona, nos han mandado un vídeo como ciudadanos reporteros. A ver qué pasaba. Ahí tenemos, ¿verdad? Y ese es el Cristo yacente metido en una urna espectacular. Ahí tenemos un santo entierro también, de Los Santos de Mimona. La banda de música de Los Santos. Y esa quizás es la marcha, la que hablabas. Puede ser la marcha de Dolores, compuesta por el maestro José María Arrabal. Ahora llegan al altar, sacan el Cristo, hacen una ceremonia, un rito, firman una especie de acta de que ha fallecido y posteriormente lo introducen en un sepulcro que está debajo de un altar. Compañero, vamos a ver otra vez estas imágenes, porque la verdad es que estamos hablando de Los Santos de Mimona, y es una imagen, un paso, un retablo que tenemos al fondo, un espacio muy bonito. Precioso, el templo de Nuestra Señora de los Ángeles, de Los Santos de Mimona, incluso tienen también una imagen de un Cristo, un nazareno, atribuido a Francisco Rui Gijón, magnífica también esa obra. Y esta urna también barroca, que es magnífica igualmente. Bueno, pues vamos a volver de nuevo a Badajoz, allí a la ermita de la soledad, a ver qué pasa con la patrona de la ciudad, Felipe. Buenas noches de nuevo, sale, no sale, sigue lloviendo. Sigue lloviendo ahora con un poco de menor intensidad, todavía no sabemos si sale o no sale la soledad, pero en cualquier caso, sí es buena señal que hayan desplegado ya las vallas para delimitar la presencia de las personas que ya están aquí preparadas y agolpadas para disfrutar de esa salida de la patrona de Badajoz, totalmente de luto. A mí me parece que ha llegado el momento de pulsar la opinión de la gente, la gente que viene de muchos lugares expresamente para esto y queremos saber su sentir. Creo que usted... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy devota de la patrona de Badajoz. Hombre, sí, la verdad es que desde chiquitita venía mi padre, me venía con él y entonces siempre he sido bastante devota, vengo todas las semanas a verla, en fin, sí. ¿Qué es para usted la soledad y qué es para usted el hecho de que no pudiera salir, las dos cosas? Hombre, pues nos daría pena y encima esta es como más de recogimiento, que va de luto y entonces es una procesión muy bonita, me daría mucha pena. Muchas experiencias, mucha devoción, mucho fervor por la soledad, por algo que es especial. Siempre, la verdad es que siempre me ayudan todos los que la he pedido y la he necesitado, siempre acudo a ella. ¿Qué le decimos a la gente que nos está viendo en este instante? Si finalmente sale, aquí se va a vivir una emoción tremenda, ¿no? Claro, es que aquí la gente es muy devota de su patrona y es que es la patrona de aquí de Badejón, entonces todo el mundo estamos desayunando. Bueno, pues no solo ella, gracias, y ojalá pueda salir, podamos ver a la patrona Juan Pedro, ahí en plató, podamos ver, digo, a la patrona, a la soledad, totalmente de luto, totalmente enlutada y bueno, pues vamos a esperar, no tenemos todavía esa noticia, aquí todavía no se han reunido, no es como en otros lugares donde se reúnen una hora o dos antes, incluso me decía antes un nazareno que el año pasado también cayó un chaparrón tremendo y eso no impidió que saliera la soledad, todavía queda tiempo hasta las 11, es el horario oficial, podría retrasarse incluso hasta las 11 y media, pero vamos a ver, vamos a ser optimistas, porque insisto, llueve, deja de llover, dicen las previsiones que a partir de las 10, ya lo hemos sobrepasado esa hora, pero ya a partir de ese instante iba a dejar de llover y ya hasta las 5 de la mañana, me decía otra señora anteriormente que hablaba con ella, así que aquí la gente tiene cierto optimismo, Juan Pedro. Claro que sí, es que vamos a mantener la esperanza a esta hora de la noche, todavía queda un ratito hasta que lleguen las 11, y la idea de las previsiones meteorológicas era que ese frente se iba retirando conforme avanzaban las horas, que estaba principalmente a partir de Mérida, Badajoz, en el sur de la región, pero por ejemplo en el caso de Plasencia, donde volvemos, allí ese frente ha hecho acto de presencia de manera repentina, cancelando todos los planes previstos. Edu, estás con protagonistas. Sí, Juan Pedro, estoy ahora mismo con el hermano mayor de esta cofradía, con Jesús Miranda. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. Acabamos de ver despedirte de todos los hermanos entre lágrimas. Un año más, os quedáis dentro de esta iglesia de San Vicente Ferreris, ya que es el segundo año. Sí, es el segundo año consecutivo. Desde luego, ahora mismo, pues bueno, estamos un poco desolados, pero bueno, no podemos ahora. Empezó a llover, nada va a sacar el Cristo. Ahora está diluviando justo en la puerta. Las bandas se empiezan a marchar y se están reteniendo porque precisamente está diluviando. Yo creo que hemos acertado en volvernos hacia atrás porque si no nos hubiera caído con la angostura de las calles que tenemos en la zona antigua, hubiese sido imposible porque con estos pasos de estas dimensiones que pasamos muy ajustaditos, igual que por la puerta, como habéis visto, pues nos es imposible luego dar la vuelta y hubiéramos tenido que seguir todo el recorrido, que se nos complica bastante. Habéis estado, Jesús, con la esperanza hasta el último momento. De hecho, hemos visto en las calles de Plasencia, ese Cristo de la agonía. Os habéis tenido que dar la vuelta y estabais con el corazón en un puño, claro, al ver la lluvia y a caer. Sí, la ilusión la teníamos porque el año pasado nos pasó igual que este, no pudimos salir. Y bueno, los cofrades están ilusionados. Estamos trabajando todo el año para eso, para sacar esta catequesis a la calle con todo el corazón y con toda el alma. Pero cuando no se puede, no se puede. Si Dios quiere que no le saquemos, no lo sacamos. Estamos viendo ahora mismo imágenes que hemos grabado, por supuesto, cuando estabais recogiendo este paso del Cristo, de la agonía. Ha sido también un momento muy emotivo. Todos los que estaban presentes aplaudiendo, por supuesto, y se han visto también muchas lágrimas. Pues sí, ya os digo que es que la ilusión es mucha. Somos una cofradía, bueno, de las más numerosas, lo habréis visto. Uno de los pasos, además, más esperados, este del descendimiento, del que tú eres Jesús también capataz, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Es uno de los pasos más monumentales que tenemos junto con la cena. Yo creo que son los dos pasos más monumentales que tenemos. Te da cuenta que el paso del descendimiento que le tenemos aquí detrás. Le tenemos justamente detrás. Vamos a apartarnos para que pueda nuestro compañero Javi hacer un plano, porque desde luego es digno de ver. Son 1.200 kilos, 50 costaleros. Y, bueno, no habéis podido verlo. Estábamos ya enfocando la salida cuando me han avisado que estaba empezando a llover el contraguía de la duda que teníamos. Y, bueno, dice que... Estaba ya prácticamente en la puerta, como dice nuestro presentador. Sí, sí. Faltaba nada. O sea, dos pasos para ponernos. Y hemos parado. Si no hubierais visto que prácticamente los faroles... Falta un dedo del ancho de la puerta. Es un dedo lo que sobra por cada lado de los faroles. Hubiera visto la dificultad que tienen estos valientes que van sacando el paso. Y alguna valiente que también desde hace unos años se ha ido animando. Por supuesto. Tenemos una pregunta por parte de Juan Pedro, el presentador. Sí, a ver. Estaba el segundo paso, el descendimiento a puntito de salir en la puerta. Sin embargo, el primero ya estaba en la calle. ¿Cuando ha salido el primero tenían información meteorológica de esa posibilidad? ¿Habéis arriesgado un poquito hasta el último momento? Porque teníais previsión meteorológica ya encima de la mesa sobre la posibilidad de que lloviera en Plasencia cuando ese paso estaba en la calle el primero. Teníamos la probabilidad de la EMEB nos daba que de 8 a 12 había un 100% de probabilidad de lluvia. Lo que pasa es que en ese momento no llovía. Hemos dicho, bueno, vamos a ir. Lo he anunciado antes de salir a todos los cofrades. Vamos a ir ligero. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible porque, bueno, parecía que luego consultando otras previsiones, porque sabéis que hay cantidad de aplicaciones con las previsiones. Habéis contrastado todas hasta el último momento. Otras nos han dado... Lo hemos decidido de las 9 menos cuarto. Otras nos han dicho que hasta las 12 nos volvía a caer agua. Habían caído unas gotitas antes. Bueno, nos hemos animado, pero bueno, ahí se ha quedado. No podíamos arriesgar ya más. Lógicamente no podíamos jugarnos el estropear los pasos. Bueno, nos vamos a quedar con lo positivo de todo esto. Jesús, si ha sido muy emotivo lo que hemos vivido también dentro aquí de esta iglesia, San Vicente Ferrer, ¿eh? Sí, es un acto emotivo. Ya lo he dicho que lo sentimos por la gente que está esperando ver estas imágenes a las que le tienen devoción, que le tienen muchísimo cariño. Pedro, tengo otra pregunta. Y la pena es que no puedan ver ese acto en directo con nosotros, pero veis que no hay espacio. O sea, es que prácticamente está todo lleno con los cofrades y es imposible. Las calles de Plasencia abarrotadas, sobre todo esta puerta de San Vicente Ferrer. Sí, Juan Pedro. Sí, estamos hablando de una cofrade del Crucifijo que sacaba tres pasos a la calle con el coste en todos los sentidos que tiene. No sé si nos puede hablar del coste económico, por ejemplo, logístico, que supone poner todos estos pasos en la calle y que al final se han tenido que quedar en casa, claro. Claro, y son tres pasos los que vosotros procesionáis por las calles. Me imagino que el coste de todo esto, de toda esta logística, es elevada, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Sube a varios miles de euros. Que bueno, por desgracia... ¿Cantáis con seguro, verdad, por parte de la Unión de Cofrade? Sí, pero el seguro es un seguro de responsabilidad civil por si causamos algún daño, sobre todo a costaleros o a la gente que nos está viendo. El gasto le tenemos que asumir en flores, en bandas, en velas, en baterías... Bueno, el gasto es importante, pero bueno, lo asumimos y trabajamos con ilusión durante el resto del año para buscar fondos para poder hacerlo al año siguiente. Pues esa es la actitud, Jesús. Nos vamos a quedar con esto. Muchísimas gracias, de verdad. Está ya vaciándose este templo, esta iglesia de San Vicente Ferrer. Te dejamos que vayas a descansar porque me imagino que además han sido unos días bastante duros. Lo ves todo el año. Sí, pero bueno, estos días con el nerviosismo hemos tenido muy mala suerte aquí en Plasencia. Se han tenido que prácticamente, excepto el lunes y el martes, hemos tenido que ir suspendiendo una estación de penitencia detrás de otra. El tiempo no nos ha acompañado, pero bueno, sabemos que el agua también es muy necesaria y bueno, pues es así. Parece ser que lo que no ha llovido en todo el año está lloviendo ahora, pero bueno, no hay mal que por bien no ven. Sí, se está cumpliendo el refrán de que en abril agua es mil y nos va a venir. Se cumplen varios refránes, sí. Nos cayó en marzo y también nos cayó, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me gusta, nos gusta. Nos gusta verte ahora mismo sonreír, Jesús, que has tenido ahí un momento bastante complicado, bastante difícil. Claro, hombre. Muchísimas gracias a descansar y lo he dicho, nos vemos el año que viene por todas las calles de Plasencia. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a vosotros, lo esperamos. Como decimos, gracias. Como decimos, Juan Pedro Stiles de San Vicente de Ferrer ya comienza a vaciarse, se han retirado ya prácticamente todos los pasos, quedaría este, el del Cristo de la Agonía y estamos con un chico que tú antes estabas muy, muy emocionado, ¿verdad? Sí, sí, porque da mucha pena que estés todo el año trabajando y todo el año preparando cosas y que luego, pues bueno, Además eres muy joven, ¿qué edad tienes? Bueno, tengo 29. Ah, 29. ¿Y cuántos años llevas? Yo como tú. Estoy hablando desde los tres años. Desde los tres años. Gran devoción por la Semana Santa, por lo tanto, desde los tres años. Nada, toda la familia, la verdad, es que estamos muy metidas en esto, entonces, pues bueno, se vive desde pequeñito y claro, pues ya te vas metiendo y al final gusta. Entonces, bueno. ¿Qué actividades realizas durante todo el año en la cofradía? Pues bueno, normalmente solemos hacer muchas cosas solidarias a veces, recolectas de alimentos, tenemos una bolsa de caridad, hacemos algunos conciertos, algunos actos, depende, es que nos habría... Es una de las cofradías también, por lo que hemos visto estos días, donde más gente es joven, ¿no? Sí, además nosotros, aparte de eso, en la cofradía tenemos un grupo joven que es bastante activo y es una parte importante de la cofradía porque es de los que más tiran de la cofradía, digamos, de los que más impulso dan y de los que más implicados están. Yo, por ejemplo, vivo fuera, pero el grupito que está aquí en Plasencia la verdad es que es muy de agradecer porque gracias a ellos se realizan muchas de las actividades y son los que también motivan que la cofradía pues vaya para adelante, se vaya reciclando, se vaya regenerando, que yo creo que eso también es importante. Por supuesto, vosotros sois el futuro de esta cofradía, nos gusta ver a gente tan joven involucrada, muchísimas gracias y esperamos lo dicho, lo que lo hemos dicho a Jesús, esperamos que el año que viene tengáis suerte porque es el segundo año que os ha ocurrido. Seguidos, sí, y bueno, pero esto es así. Esperemos que la tercera vaya a la vencida, ¿no? Hay que ser responsable con las tallas y con los pasos y cuando no se puede, pues no se puede. Muchísimas gracias. Vamos a intentar, Juan Pedro, también hablar ahora mismo en directo con algunos de los costaleros de este Cristo de la Agonía. Los tenemos aquí esperando para retirar el paso. Muy buenas noches, estamos en directo para Canal Extremadura. Buenas, ¿qué tal? Ha sido una pena, estáis a punto de retirar ahora mismo ya el paso, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, estabas ahí con la esperanza hasta el último momento, de hecho, vosotros habéis sido los primeros en salir. Sí, nos ha empezado a chispear y hemos decidido dar la vuelta para que no se estropee la imagen, que, digamos, es de... La imagen que, lo hemos comentado ya varias veces, ha sido reformada este año. Exactamente. ¿Qué ha sentido cuando les han aplaudido en esa media vuelta? La pena es esa, que nos ha llovido y no hemos podido salir, son dos años ya seguidos los que no podemos salir. Ha sido una vuelta emotiva, una vuelta aquí a la iglesia de San Vicente Ferrer con los aplausos de todos los presentes en las calles. Sí, ha sido... ¿Qué ha sentido vosotros? Yo he sentido una pena muy grande porque no poder sacar el Cristo, que yo, vamos, lo cargo siempre por devocionar a un familiar que falleció y, bueno... ¿Qué ha sido siempre por devocionar a un familiar que falleció? Exactamente. Y, claro, ahí con la pena de no haberlo podido sacar, pero, bueno, no pasa nada, a ver si para el año que viene podemos salir y... Bueno, pero le has dedicado, por supuesto, esta levantada de aquí dentro de la iglesia a esa persona especial para ti. Exactamente. Hemos salido tan bien y, nada, para el año que viene espero que haga sol y podamos salir y lo pueda cargar con más esperanza. Muchísimas gracias, de verdad, que vemos que te emocionas casi. Sí, sí. Claro que mal. Lo hace... Muchísimas gracias. Hace por una promesa. Gracias, de verdad. Como veis la emoción, este chico, además, exactamente, que sale en esta procesión a raíz de una promesa. Vamos a seguir, si queréis, compañeros, buscando reacciones. Está a punto de retirarse este Cristo de la agonía. Vale, pero me dicen que... Veamos también cómo se están desvistiendo. Nos dicen que de momento nos vamos a quedar aquí, pero, por último, me gustaría a este señor que se va a llevar las flores. Disculpen, directo para Canal Extremadura. ¿Estas flores a qué paso pertenecían? Estas de la angustia. Le hemos llegado de la angustia. Somos costaleros y todos los años pues nos las llevamos. ¿Y los costaleros se llevan las flores? Exactamente, las ponemos pues nos las llevamos para los seres queridos. Ah, para vuestros seres queridos. Exactamente, lo llevaremos mañana al cementerio. Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Venga, a ti. Gracias. Nos quedamos aquí en el interior de esta iglesia, San Vicente Ferrer, Juan Pedro, se va vaciando poco a poco y nos quedamos, por supuesto, también con todo lo positivo de esto porque hemos vivido un momento muy emotivo aquí dentro. Sí, y nos ha encantado conocer también los motivos que llevan a muchas personas a vivir esta Semana Santa como este costalero que cargaba al Cristo de la Agonía por una promesa. Y nos vamos en directo hasta la ciudad de Badajoz, de nuevo, volvemos allí a la ermita de la soledad, seguimos con esa intriga a media hora de la salida prevista para las once de la noche. Vamos a colarnos dentro del templo para ver qué sucede a esta hora, si hay nervios, si hay intrigas, si hay expectación. Vamos a ver qué sucede porque los pacenses quieren ver en las calles a su patrona para hacer esas míticas noches interminables en las que le cantan y le rezan todo lo que pueden para que tarde lo más posible para llegar de nuevo a casa. Ahí tenemos todo el mundo preparado el tradicional hábito negro y blanco, blanco y negro. le vamos comentando toda la tarde la juventud presente en las cofradías y que creo que nos están dando una lección, ¿no? Además, es una juventud responsable, ¿no? Yo creo que ya sabe a lo que va a una cofradía, yo creo que sabe por qué procesiona. Luego hay niños muy pequeñitos que también los visten de nazarenos y a lo mejor no lo saben, pero yo creo que la juventud es muy responsable. En cuanto a esto de Badajoz que decías que se hacía interminable la procesión, hay que recordar ahora al maestro de la saeta por Rindas de Badajoz cuando le cantaba en la plazuela de la soledad, bueno, eso era... La escultura justo al ladito. Exactamente. Bueno, pues seguro que hoy se arrancarán algunos si ojalá saliera la Virgen de la Soledad y salieran todas las vírgenes, hombre, de las soledades que son muy propias en este Viernes Santo. Ayer teníamos también en Villanueva del Fresno, hoy tenemos en Zafra, teníamos también en Trujillo, tenemos en Badajoz, ¿qué pasa con la de Zafra? Lo sabemos, la salida es a las 10 y media. A ver si te mandan algún WhatsApp. No tengo el teléfono habilitado ahora por estar aquí. Estamos muy pendientes, pero Ismael, me comentabas antes que en Cáceres ha pasado algo, ha llovido, han acelerado el paso. Sí, en Cáceres, yo, bueno, los compañeros que estaban en la procesión, pues la última imagen que habíamos visto era la parte de arriba de los Adarves, que es esa última calle que conecta los primeros palacios con la muralla y justo abajo de los Adarves al final pues ha empezado a llover un poquito, luego ha empezado a llover con más fuerza y entonces la procesión no ha podido entrar con todo su esplendor en la Plaza Mayor que estaba justo después y le han tenido que poner a los pasos los plásticos y lamentablemente pues avanzar rápido y la procesión pues ya ha concluido. Y ya se ha deslucido también este Viernes Santo en la ciudad de Cáceres. Tenemos imagen en directo desde Badajoz cuando son casi las diez y media de la noche, ya tres horas y media en riguroso directo conociendo la Semana Santa en Extremadura. lo estamos haciendo de la mejor forma posible intentando trasladaros todos esos movimientos en este caso no está siendo una jornada muy prolífica en cuanto a ver pasos en las calles pero bueno es lo que pasa así os lo estamos contando así lo estamos viviendo y así lo estamos sintiendo también de cerca junto a todos los cofrades y hermanos de Extremadura. Con respecto a lo anterior de la presencia de gente joven en las cofradías pues yo creo que es abrumadora en este momento y las juntas de gobierno adultas de la gente mayor está promocionando el que se creen juntas jóvenes de hecho en Zafra la mayoría de las cofradías tiene ya una junta joven esa junta joven aglutina un poquito a toda la juventud en torno a ella y se le da mucha participación con lo cual se está consiguiendo mucha savia nueva. Qué importante es la savia nueva que la juventud se incorpore a celebraciones como en general a todas pero especialmente a las más arraigadas las que tienen un trasfondo cultural sociológico tan importante como este. Yo creo que ninguna manifestación religiosa tiene a tanta gente joven como la Semana Santa y como las cofradías y es una cosa que tiene que aprovechar también y saber ver la iglesia como entidad porque probablemente ya es verdad que en los templos no vemos a veces a tantos jóvenes en las misas o en otro tipo de actos litúrgicos sin embargo las cofradías como bien acaban de decir varios de los compañeros rebrotan con savia nueva un montón de cofrades nuevos. Quizás porque las cofradías están mucho más cerca de lo que tú comentas de ver a los jóvenes el templo un domingo por la mañana. Claro y además que no pasa nada porque un chico pues se desentienda de la iglesia y luego se enchufe en la Semana Santa pues vamos a aprovechar ese bueno ese regusto que pueda tener el joven por la por la por la Semana Santa y yo creo que ahí hay un fondo de fe hay un fondo de fe no nos podemos decir no, no es que estos nada más que vienen a lucirse por Semana Santa porque luego después se van y no vienen ni al triduo pascual etcétera no, vamos a ir al fondo de esos corazones que seguramente están sintiendo algo algo de fe hay De hecho, una representación de esa juventud la tenemos aquí en la mesa no con vosotros Lucio y Claudio sino con Ismael y Fernando que son treintañeros y que además han sido pregoneros en Semana Santa de Plasencia Fernando y de Cáceres Lo cual me parece fantástico yo he sido pregonero en varias Semanas Santa pero yo soy ya una persona muy mayor el hecho de que haya gente joven que sean pregoneros de Semana Santa me parece genial tú también has sido pregonero sí, fui pregonero cuatro pregoneros entonces sobre la mesa por favor yo fui de Almendralejo fui de Los Santos yo de Zafra solamente bueno pues nos vamos a marchar ahora a esta feria gracias a esos vídeos como ciudadanos reporteros que nos seguís mandando y nos vamos a ir a esta feria para ver un descendimiento vamos a ver ese vídeo que nos han mandado desde este bonito pueblo bonito pueblo y elevado de feria allí nos vamos a ver este descendimiento esto es lo que está pasando ahora mismo en feria en la parroquia de San Bartolomé se está llevando a cabo el descendimiento ahora es la función de la muerte de Cristo un descendimiento un descendimiento más que tenemos y prácticamente Ismael vuelvo contigo porque el ritual es muy similar en todo los mismos elementos sí son y en este caso perdona se añade también la caracterización de las personas que están que van a recoger a Jesucristo ¿verdad? y la luz incluso supongo que la caracterización no creo que sea o podría ser el hábito de la cofradía no lo sé exactamente pero bueno incluso el hecho de que abajo aparezcan mujeres pues todavía nos va acercando más al relato evangélico de la escena que se produjo son todas evidentemente escenificaciones muy parecidas porque por supuesto todas ellas tienen que estar basadas en el relato bíblico pero qué duda cabe que cuando mayor realismo dentro de las escrituras dotemos a estos actos mayor catequesis están haciendo las cofradías con estos actos que al final es una de las funciones más importantes de las cofradías me da la impresión de que están revestidas de la época creo que sí es una caracterización y además la luz luego después está todo ahí y ahí ahí está llegando María mira la sensación todos estos actos como la pasión viviente por ejemplo la pasión viviente de Oliva de la Frontera la de Cáceres también que se está haciendo hace un par de años pues son actos que nos acercan mucho más a lo que verdaderamente sucedió hace dos mil años es cierto en cierto modo eran los medios audiovisuales de la época era una catequesis era una didáctica de enseñar al pueblo inculto que no sabía leer en general pero dos mil años después lo seguimos haciendo siglo XXI venga pues nos vamos a ir hasta La Parra ahora gracias Maribel Rodríguez por este vídeo y también por esa explicación inicial esto pasaba hace un ratito en La Parra Santo Entierro Antonio nos mandaba este vídeo sin embargo el hecho de que aquí no lleven hábitos también le da un realismo que acerca bastante a una imagen pues eso más popular pero igual de sobrecogedora o más si cabe a este tipo de a este tipo de de entierros del señor solían acudir sin hábitos de ningún tipo hombres sobre todo hombres las mujeres se quedaban luego con la Virgen de la Soledad para acompañar a la Virgen de la Soledad una vez que ya se había una imagen más emotiva preciosa la taña muy bonita y la urna yo comentaba de ahora mismo están cargando a este santo sepulcro los recuerdos de mi pueblo y conforme han pasado los años pues han ido adquiriendo esos hábitos de uniformidad de igualar de mostrar también esa corrección pero lo que tú dices me recuerda a esa típica procesión del pueblo en la que el sentimiento es el mismo la intención el objetivo la finalidad todo es lo mismo pero con esa naturalidad quizás no no olvidemos es muy bonita la urna no olvidemos que feria tiene un patrimonio también importante por los buques de feria por toda la tradición ese faro ese castillo sobre el altipadicio va incluso el palio la iglesia de San Bartolomé si no recuerdo mal la iglesia de San Bartolomé de donde salen las cruces de mayo la mayor solemnidad a las que estaba recordando ahora el santo entierro de Cáceres en el siglo XIX se creó un grupo de alabarderos de soldados que construyaban y que velaban al cristo y acento durante toda la noche hasta que después salía en procesión y salía en procesión como decía Lucio con los hombres o sea los hombres incluso con cazalete negro es una procesión en Cáceres que está siempre en los anales que es la del santo entierro del año 37 y se recuerda porque fue multitudinaria multitudinaria sobre todo de hombres y bueno eran los tiempos que se vivían y las mujeres pues acompañaban pero bueno de otra manera fundamentalmente a través de la mantilla ¿tuvo de especial que estábamos en plena guerra civil? ¿qué tuvo de especial? ¿segúrlo? yo creo que eso influyó yo creo que eso que eso influyó y sobre pero sobre todo lo que se recuerda es que o siempre se suele decir que no había en Cáceres una procesión más multitudinaria o con más participación del pueblo que aquella hay que tener en cuenta que en la guerra civil se quemaron muchas imágenes sí muchas en las iglesias y terminada la guerra civil pues aparecieron y en el año 43 por ejemplo en Almendralejo apareció una dolorosa de mi paisano precisamente Mauricio Tinoco que hizo dos iguales una para los santos y otra para para Almendralejo nos vamos a marchar de nuevo hasta la ermita de Badajoz vamos hasta la ermita de las soledas hasta Badajoz ahí está de nuevo Felipe Quiñones Felipe han tomado ya alguna decisión sale la patrona no ¿cómo está el cielo ahora mismo? ¿está descargando agua? toda pues el cielo no está descargando agua el cielo bueno vamos a ver si permite finalmente que se salga lo que sí te puedo decir que llevan ya un ratito reunidos al final sí se han reunido precisamente para deliberar qué hacer si salen a las 11 de la noche como estaba previsto si lo retrasan un poquito o si deciden no salir yo te puedo contar que he estado hablando con algunos de los nazarenos algunos que incluso son veteranos que llevan muchos años procesionando con la soledad y las caras no eran para nada alegres es más algunos me han llegado a decir lo vemos muy complicado lo vemos muy complicado pero en cualquier caso hay que esperar la deliberación vamos a seguir recogiendo muestras sobre todo de opiniones de la gente que está en la calle este señor que veis está en silla de ruedas no sé cuántos años hola buenas noches hola buenas noches ¿qué tal? ¿cuántos años lleva siempre en este lugar colocado? muchísimos años muchísimos es el único lugar donde tiene que ponerse para poder ver a la Virgen bien exactamente aquí no nos ponemos en aquel lado que nos dejan un huequecito ahí para poner la silla de ruedas y ahí nos ponemos y todos los años venimos a esta y luego la del jueves cuando sale también muy devoto de la soledad bastante bastante si no sale hoy me encanta qué pena qué pena gracias ayer ya nos quedamos sin verla sí sí absolutamente un devoto pero infinito ¿sabes? es que incluso si no saliera hoy me iba a coger un rebote están emocionados sí sí absolutamente mirar mirar nos enseña nos enseña las fotos que tiene en el móvil ¿verdad? fíjate lo primero que podemos ver es a la soledad ¿verdad? tiene muchísimas fotos que me las he enseñado a mí sí sí es que es que si no saliera hoy es que no me iba contento no me iba contento mi corazón está con con la señora que está ahí dentro ¿qué cree usted que puede pasar? hay que esperar a que deliberen dentro ¿no? sí sí la junta de de la cofradía de de la soledad pues es la que hace hace lo oportuno dice si sale o no sale pero en este caso si la que manda es la que está arriba porque no se puede hacer otra cosa esto ha cambiado muchísimo antes cantaban saetas y los barcones de todas formas si sale la la virgen la patronal si habría saetas no sé si cantarán la gente que esté por aquí improvisada improvisada muy bien pues señores que llevan toda la vida de votos de nuestra patrona de la de la de Badajoz la patrona de Badajoz la hemos visto dentro habéis tenido la posibilidad de ver las imágenes ahí está de luto todo lleno de nazarenos esperando expectantes a ver qué sucede y os daremos la noticia seremos los primeros en conocer si finalmente sale la procesión de la soledad como todos esperamos o finalmente se suspende como otras muchas desgraciadamente se están suspendiendo esta semana santa Felipe esperemos que sea un sí lo que nos traigas en esta noche de viernes santo desde la mitad de la soledad gracias volvemos contigo en unos minutos mientras tanto nos marchamos de nuevo hasta Plasencia para cerrar este capítulo fallido de la procesión de la cofradía del crucifijo edu cuéntanos cuéntanos qué ha pasado y qué nos hemos perdido pues ya lo hemos visto en directo Juan Pedro durante toda esta tarde noche por segundo año consecutivo esta cofradía tenía en este caso lo que ha pasado hoy lo hemos visto se han tenido que dar la vuelta a la salida de ese primer paso que ya estaba en la calle ese Cristo de las agonías la tristeza nos la contaban ellos ha sido enorme porque como decimos fíjate que llevan casi cuatro años que no han podido salir por la lluvia y hemos visto que esto estaba abarrotado de gente la vuelta al templo ha sido una vuelta muy muy emotiva entre los aplausos de todos los presentes y ahora mismo en este instante está lloviendo no sé si lo podéis apreciar en directo pero ahora mismo está lloviendo así que fíjate que han arriesgado un poquito pero han hecho bien en quedarse dentro del templo porque también hemos vivido desde luego momentos muy emocionados con todos ellos con ese levantamiento de los pasos también por supuesto también pues fíjate lo que nos contaba lo que nos contaba Jesús que se queda con la parte positiva de esto porque la talla del Cristo de la agonía es una talla importantísima y además este año había sido restaurada por lo tanto han hecho muy bien en volver a este templo San Vicente Ferrer esperemos que el año que viene podamos contar una de las procesiones más importantes aquí en la ciudad de Plasencia porque además también cuentan con esa imagen del descendimiento que es una de las imágenes desde luego más emblemáticas de aquí de la ciudad Juan Pedro Muchísimas gracias por todo el trabajo que has realizado ahí a pie de calle y tenemos todavía esperanzas en el día de hoy nos vamos a ir hasta Alcuescar porque allí hoy van a celebrar también otra procesión magna se nos caía la extraordinaria de Mérida se nos caía la magna de Trujillo pero en Alcuescar celebran en este viernes santo el centenario de la Virgen de Rosario patrona de Alcuescar y tampoco nos lo queríamos perder pase lo que pase vamos a estar allí y esperemos que se den muchos pasos ¿está todo preparado José Domingo? Está todo preparadísimo Juan Pedro aquí en Alcuescar porque es un día de fiesta un día muy especial para los alcuesqueños que van a sacar por primera vez en Viernes Santo a su patrona ahí está la Virgen del Rosario que se ha puesto sus mejores galas ese hábito blanco ese manto verde precioso bordado en oro y está ya preparadísima y están aquí sus portadoras son 18 que van a ser las encargadas de llevarlas por las calles de Alcuescar y tenemos ya por aquí a José a Juan y Juan y buenas tardes buenas noches ya buenas noches ya preparadas va a ser un día muy especial para todas vosotras muy especial especial pero especial porque encima tenemos el honor de ser nosotras el sacarlos la primera vez detrás de su hijo y un Viernes Santo tela 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 parece que algunas de ellas van a hacerlo descalzas y con promesas tienen sus promesas cada una llevamos la espinita en nuestro corazón y la vamos a levantar con mucho orgullo Juan y si queréis ir cogiendo posiciones para hacer esa primera levantada vamos a escuchar a Juani como le da las órdenes si vamos altas, adelante agarrando palo no vas a salir ahora vamos tirando palo abrazo, eh según va saliendo abrazo vamos abrazo despacito despacito despacio despacio despacito despacito Petra cógese palo a la despacito abrazo la tenéis en los brazos despacio despacio ¿estáis colocados? ahon va despacito bien vamos a hacer levantar por todos nuestros compañeros que llevan todos se coloquen con la gente espera ¿me estáis escuchando? ¿estáis todos en su puesto? sí vamos a hacer levantar por nuestros compañeros los costaleros ¿vale? sí y los hermanos de paso altos los brazos cuando yo diga ¿vale? arcielo con ella vamos a bailar vamos a bailar vamos me cese ese cuerpo vamos a vivir vamos que lleváis lo mejorcito al pueblo vamos ole mi niña ole ole como la mece ¿veis bien? ¿estáis bien? cuando vosotros me digáis venga bajando abrazo ya vamos esto podemos decir que solo es un aperitivo Luciano de lo que va a ser esta procesión en la que se van a sacar hasta cinco pasos sacamos esta procesión en honor al centenario de la Virgen de Rosario que procesiona por primera vez en el puesto como decía se han puesto sus mejores galas hoy sí sin duda alguna es un día para ello estamos todas las imágenes están vestidas y como no la Virgen de Rosario debería estar igual no desentona en ningún aspecto es nuestra Virgen para nosotros es algo especial para todos los cofrades cualquier cofradía para un marco esqueño la Virgen de Rosario es lo más por supuesto también está emocionado el Padre Fernando Padre hoy es un día muy especial para todos los vecinos de la localidad un día que no se va a dar más en la historia la verdad que sí que es un día histórico porque es la primera vez en estos 100 años que la Virgen del Rosario sale en una noche del Viernes Santo y bueno pues yo creo que es el motivo es motivo único y motivo importante aunque litúrgicamente a lo mejor no precede pero sí que por estar celebrando este centenario pues sí que queremos sacar y que la Virgen que aquí en Alcuesca lo es todo no hay Alcuesqueño que en su corazón no la lleve o que le rece o que le acompañe pues yo creo que es un motivo especial para rezarle y para sacarla esta noche en procesión esta procesión magna histórica la iglesia ya está empezando a llenar porque está previsto que empiece a eso de las 11 y media aunque puede que se adelante a ver cómo está el tiempo también pues es curioso es curioso porque bueno queda todavía casi casi una hora y sí que está previsto a las 11 y media pero sí que a lo mejor la podemos adelantar un poquito porque el tiempo queremos que salgamos aquí somos muy atrevidos hemos sacado las dos procesiones que hemos tenido el jueves y el viernes así que seguramente la Virgen del Rosario que es muy milagrosa hará el milagro de que podamos salir seguramente Jesús Domingo ahí estamos viendo esa Virgen del Rosario que seguro como bien dice el Padre Fernando va a hacer ese milagro yo creo que sí compañeros nos quedamos con la imagen de la patrona y os pido paso en unos minutos para seguir viendo algunos de los pasos que van a procesionar en este centenario de la Virgen del Rosario vamos a aguantar ahí compañeros con esa imagen de la Virgen del Rosario de Alcuéscar porque yo creo si me permitís que ha llegado en el momento que más lo necesitábamos porque veníamos ahí de la soledad de Badajoz que estaba aquella calle pues oscura y hemos entrado en ese templo de Nuestra Señora de la Asunción de Alcuéscar y se nos ha iluminado la noche ¿verdad? además en contraste con la vestimenta que llevamos viendo toda la tarde de unos tonos ya más oscuros negros incluso en la mayor parte de los casos tenemos aquí a esta Virgen del Rosario la patrona de Alcuéscar que nos presenta un blanco un dorado la cara descubierta el bastón de mando también del pueblo y esos dorados también resaltando pequeñita ella pero que creo que nos va a traer la esperanza en esta noche de Vierni el niño ya con su corona el niño Jesús y hay que recordar que Alcuéscar es una de las fundaciones cristianas más antiguas también Santa Lucía del Trampal es el templo cristiano en pie más antiguo que tiene nuestra comunidad autónoma por tanto la raíz también histórica de esta población vinculada con el cristianismo es muy antigua templo precioso también hablábamos antes de los santos de Mimona y es que tenemos auténticas maravillas en nuestros pueblos que son verdaderos patrimonios que también en estos especiales de Semana Santa también queremos poner en valor templo a templo templo a templo paso a paso pase lo que pase bueno pues Claudio vamos a ver qué pasa enseguida nos vamos a ir hasta Zafra antes nos vamos hasta Galisteo con uno de esos vídeos que nos están mandando nuestros queridos ciudadanos reporteros por toda Extremadura nos vamos a Galisteo porque allí hay otro santo entierro venga amigos nos vamos hasta Galisteo tenemos ese vídeo ya preparado es que son muchos los que nos siguen mandando esos vídeos 689-700-600 ahí lo tenemos Alex mira que bonito preciosa villa también amurallada con esa muralla tan particular de cantos rodados tienen una cofradía la del niño Dios que también es muy conocida la población con un número concreto de hermanos todo hombre y luego esta de Santo Sepulcro que también es otra de las más aquí vienen las mujeres acompañando a una soledad está clarísimo ahí detrás de la urna hablando de la soledad desde la soledad de Badajoz nos han mandado un vídeo también estaba allí nuestro compañero Felipe pero han dicho que no, que no que nosotros también queremos contar cómo lo estamos viviendo y contaros nuestro punto de vista así que ahí va este vídeo también de los ciudadanos reporteros desde la ermita de la soledad de Badajoz a ver estamos en estos momentos en Badajoz enfrente de la ermita de la soledad se suspendía esta tarde aquí la procesión del santo entierro que salía desde la iglesia de San Agustín y aquí tenemos ahora mismo a la gente en la puerta de la ermita de la soledad viendo la imagen y a la espera de que nos confirmen si la procesión de esta noche pues deciden salir o no tendrá lugar a las 11 de la noche y más o menos sobre ese momento valorarán si la procesión puede hacer su recorrido o definitivamente tiene que tiene que quedarse dentro esta es la imagen que tenemos en estos momentos en las inmediaciones de la de la ermita de la soledad en Badajoz muchísimas gracias María José estupendo vídeo que nos acabas de mandar muy bien narrado así me gusta cuando quieras te vienes aquí a presentar nuestro programa cada día de lunes a viernes bueno pues ponemos rumbo así Claudio nos vamos hasta Zafra porque allí estamos muy pendientes también del tiempo a ver que está pasando por el sur de Extremadura y tenemos allí a nuestra compañera María Hernández eso es imagen en directo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria ¿verdad? y allí el grupo parroquial Nuestra Señora de los Dolores Virgen de la Soledad de Zafra saldría allí con la soledad con otra soledad esperemos que salga alguna todas las que tenemos peligrava peligrava Juan Pedro también la salida profesional de la Virgen de la Soledad aquí en Zafra porque llovía hasta hace nada a las 10 nosotros veníamos nos hemos desplazado desde Jerez de los Caballeros hasta Zafra y ha estado lloviendo prácticamente todo el camino pero ellos han decidido salir parece que las previsiones de lluvia se han quedado reducidas prácticamente a nada a partir de las 11 y van a empezar a hacer su estación de penitencia por las calles de Zafra para una hermandad que tiene 415 hermanos y que solo hay 8 hombres son 400 las mujeres que la forman bueno esa salida estaría prevista para las en principio para las 10 y media en principio para las 10 y media suponemos que estando ya a las puertas del templo casi en la calle van a salir a las 11 imagino por cuadrar horas no Claudio no no se hace por cuadrar horas porque ahora no sé si ha salido el santo entierro es que no tengo información ahora mismo que ha salido el santo entierro pero se procura cuando hay dos hermandades en la calle que no haya ninguna interferencia en cuanto a la coincidencia que ha podido ocurrir en alguna ocasión entonces pero no en principio en esta no había ningún problema porque son ya de las últimas hermandades que tienen que desfilar y prácticamente ya no implican que se bueno pues ha ocurrido en alguna ocasión pero esto está previsto porque la junta superior coordina toda la estructura de la semana santa y se prevé en estos casos incluso cuando hay alguna posible coincidencia los itinerarios se comunican previamente para que no haya ningún problema de coincidencia por ejemplo nosotros el silencio como se hace en la procesión silencio sepulcral pues procuramos evitar la coincidencia con otra confradía no solamente por la misma calle sino en las proximidades que es la de Jesús Nazareno que por cierto allí tampoco pudo salir ahí estamos viendo a tus paisanos Claudio en Zafra esperando a la puerta del templo que creo María que no podemos entrar hasta que bueno hasta que no comience la procesión exactamente Juan Pedro no podemos entrar porque ellos son muy muy íntimos con su organización y preferían que viéramos la salida desde aquí desde fuera de esta iglesia de la Candelaria además apuntaban que es una hermandad muy previsora y que ante la más mínima duda de que pudiera caer una gota de agua preferían quedarse en su templo porque el manto de la Virgen es bordado en oro y es un manto muy 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 costoso bueno pues ahí tenemos ya la salida de Zafra ves así de aparecer la Virgen del Rosario de la Cuescar y yo creo que ahora la noche la vamos a ir enmendando poco a poco a ver si es verdad la Cruz de Guía por la Puerta del Perdón de la Antigua Iglesia Colegial de Santa María de Candelaria sale la Cruz de Guía y los faroles que han sido adquiridos recientemente y ahora veremos posiblemente quizás a los únicos hombres que van en la procesión que son los representantes de las demás cofradías de Pasión y de la Virgen de Belén es decir que otras cofradías también participan en este desfile sí tradicionalmente en todas las cofradías la que realiza el desfile procesional invita a las demás para que con una representación estipulada más o menos de unos tres personas participe en su desfile procesional con el hábito propio de cada cofradía aquí veréis que no hay hábito de Nazareno aquí era el comentario que se hizo fieles van asociadas y digamos devotas ya que no son asociadas es decir todas las mujeres de Zafra estén o no asociadas van a la procesión si quieren ir y eso forma parte digamos de de la tradición de la tradición no ha habido nunca Nazarenos y nunca ha habido Nazarenos y no los va a haber no vamos las nuevas las nuevas las nuevas las nuevas corrientes a mí me gustaría que cada cofradía mantuviera su esencia y precisamente la particularidad de esta hermandad es que desfilan a la antigua usanza van así como aquí el sonido es el taconeo de las mujeres los zapatos de tacón de las mujeres pasando la luz de un cirio a otro ese debate tradicional como en otros colectivos tradición modernidad seguimos como estamos o nos renovamos en este caso de la semana santa yo yo creo que esto está bien pero tampoco comentábamos antes que durante unos años se pusieron esos farolillos eléctricos y al final se volvió a la esencia yo creo que la cera y la mujer allí dentro ya estamos viendo movimientos ahí está lo podemos apreciar a nuestra señora de los dolores ha sido como la soledad la parroquia de la cantilaria de Zafra es una imagen de escuela madrileña del siglo XVIII encargada por los marqueses de Encinares con motivo de unas misiones que hubo en Zafra se realizó un altar en la capilla de San Juan y se encargó esta imagen de Virgen Dolorosa en la misma en el mismo retablo en la parte de abajo de la Virgen hay una urna sepulcral en la que hay un cristo de pasta de maíz mexicano muy curioso parecido al de los santos que ha procesionado en el santo entierro durante muchísimos años y con el cual al ser articulado también se hacía un descendimiento en la propia iglesia parroquial se significaba todo lo que es el descendimiento de Cristo y allí está el Cristo debajo la Madre Dolorosa en la parte de arriba allí tenemos a nuestra compañera María que está viviendo en primera persona este inicio de la salida María Juan Pedro quería hacer un apunte porque vemos que se aproxima el paso de la Virgen de la Soledad hacia las calles de Zafra y es un paso que hasta hace dos años salía con ruedas desde 2017 se incorporaron los 25 costaleros que ahora mismo lo portan hablando de tradiciones ahí se cambió la tradición sí señor en este caso por unos años de crisis normalmente en Zafra antes de las ruedas se procesionaban los pasos con costaleros profesionales gente que se dedicaba a cargar al campo y demás y eran simplemente a andar y ya está y se les pagaba por eso se les pagaba por eso efectivamente y posteriormente bueno pues por las circunstancias que fuera bien por las crisis o por lo que otras circunstancias se pusieron ruedas a la mayoría de los pasos evidentemente eso afea muchísimo que es el caminar y hace ya bastantes años se empezaron a crear cuadrillas de costaleros pero hermanos de las cofradías entonces ahora la única procesión que quedaba el único paso que procesionaba con ruedas era la soledad el año pasado ya tenía estructurado preparado el paso para llevarlo de nuevo con costaleros pero precisamente yo iba allí de representación el año anterior y no pudo salir por la lluvia entonces este año va a ser el primer año que a pesar de haber estado preparado anteriormente va a ser el que va a llevarlo y lo estamos viviendo en directo y ahora que tenemos esta perspectiva esta imagen del frontal del paso vamos a estar muy pendientes porque hay dos cositas que se estrenan que son la parihuela y también la candelería que ha reducido el peso de las anteriores y lo que va a facilitar este primer año a cuestas efectivamente se conservan los respiraderos y la peana original que son del paso encargado a Zaragoza a la casa de Honor Torres en el año 1923 por la recién creada asociación que fue fundada por gracias a la iniciativa de un sacerdote de Talavera la Real con Daniel Gómez Ordóñez que fue prácticamente a mi entender el que le dio toda le dio forma a lo que es la Semana Santa de Zafra actual vamos a escuchar la salida la soledad de Zafra derecha adelante cuidado con la rampa el cambio de calle derecha adelante bueno izquierda adelante derecha atrás poco a poco izquierda adelante se vaya aguantando la trasera se vaya aguantando la trasera va a la izquierda adelante bueno vámonos de frente ahí estamos viendo esta calle derecha adelante esta calle central que permiten ver a la Virgen de la Soledad de Zafra esa nueva candelería que han estrenado y estamos asistiendo derecha adelante a los primeros costaleros después de unos años sin verlos bueno menos paso izquierda adelante poco a poco derecha atrás seguimos de frente seguimos de frente bueno menos aquí la primera seguimos de frente siempre andando siempre andando más la derecha atrás muy bien Nacho Caballero Río de Capilla Golgota de Huelva de Huelva de Huelva para acompañarnos en esta noche de Viernes Santo un músico pero bueno lo que son las marchas han sido compuestas por un músico segedano que se llama Nacho Caballero Murillo ¿verdad? ya lo comentábamos ayer que poco a poco la Semana Santa en Extremadura va mirándose a sí misma va tirando de la gente de la tierra a la hora de incorporar marchas propias marchas hechas aquí de incorporar andas como comentábamos antes la de Barrado de este escultor carpintero de Barrado del Valle del Jerte y poquito a poco cómo vamos incorporando esos elementos que ya son extremeños ¿no? bueno pues ahí están varios pasos de los que salen que procesionan actualmente en Zafra son originarios de nuestra ciudad y ya nos han dado las 11 y 3 minutos de la noche que bonita 4 horas en riguroso y directo viviendo la Semana Santa extremeña viviendo la Semana Santa de norte a sur y de este a oeste lo que la lluvia nos ha permitido pero ojo nos seguimos moviendo seguimos buscando donde hay emociones donde hay Viernes Santo y ahora mismo estamos en directo en estas 3 localizaciones en Zafra lo estáis viendo recién en la calle en la Soledad de Zafra desde nuestra parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en Badajoz también tenemos a la patrona de la ciudad también a la Soledad y en Alcuescar en un ratito vamos a vivir una noche de Viernes Santo muy festiva muy distinta a las demás muy colorida y muy alegre porque allí celebran el centenario de la Virgen del Rosario la patrona de Alcuescar estamos ahora mismo con dos patronas la de Badajoz y la de Alcuescar y volvemos con la Soledad de Zafra con Nuestra Señora de los Dolores 25 costaleros y veíamos antes a un chavalín a un chiquitín que iba también ataviado como buen costalero lo cual promete ¿no? el futuro en Zafra se va haciendo cantera normalmente son familiares de los costaderos que van dentro pero va muy bien ataviado se va como un pincel curiosamente luego cuando veamos la disposición de arriba del paso lo que es el paso en sí se han incorporado elementos nuevos que antes no iban este es el primer año la cruz que va detrás de la Virgen ha sido tallada precisamente por uno de los costaleros que va debajo Diego Pinilla y ha sido dorada por Victoria Polo con pan de oro ahí estábamos escuchando a los dos capataces que llevan este paso de la Virgen somos Juan de Dios Contioso y Oscar Contioso dos hermanos hombre este paso está pidiendo ya gritos un palo parece ser que en la Virgen de los Dolores no es muy adecuado el palio no es muy adecuado no suele llevar palio no suele efectivamente yo en Cáceres lo llevó la Virgen de la Soledad hace unas décadas y se le retiró también hay otras vicines con otras abocaciones como la esperanza como de que depende de que lleve palio o no lo lleve es la tradición la que lo marca pero yo creo que es la tradición sí pero además yo creo que la explicación es que es una Virgen enlutada entonces cualquier elemento que realce y que tenga algún alguna connotación más vamos a decir efectiva por decirlo de alguna manera más alto el paso todas esas cosas yo creo que se trata de hacer una profesión austera expresando el dolor de la madre ante la pérdida de su hijo sí es lo que estamos hablando en este Viernes Santo la austeridad va enlutada lo más que procedería en Sevilla pues bueno pues la mayoría de los pasos suele ser pero también la soledad en el caso de Sevilla de San Lorenzo sí efectivamente esta de Zafra jamás ha llevado en mi pueblo tampoco lleva la soledad en Palio el resto de las vírgenes excepto la de hoy del Santo Entierro bueno todas casi todas llevan paso o Palio perdón me estoy acordando de una imagen preciosa también de la ciudad de Zafra que es el cautivo que está también en la candelaria en ese retablo magnífico de los lienzos de Zurbarán que también es una de las imágenes seguro con más devoción de toda Extremadura y una imagen maravillosa también que sale de este mismo templo matriz que es la soledad estamos viendo debajo justo debajo del llamador que es una cruz un crespón negro en señal de luto en señal de recuerdo a los hermanos fallecidos de la cofradía ese detalle en recuerdo de los que un día también fueron protagonistas y que seguro que se alegrarían al ver este paso llevado en Holanda por 25 costaleros por las calles de Zafra no sé que Claudio si has tenido si tienes contacto directo de amistades en esta cofradía los conoces a ellos personalmente sé sé de dos hermanas fallecidas recientemente las cofradías son muy depositarias son depositarias del recuerdo a los hermanos que han fallecido se les tributan honores en distintas eucaristías de preceso incluso en los pasos profesionales muy especialmente a los que fallecen en el último año pero siempre se recuerda a todos los que han fallecido ese sentimiento de hermandad incluso cuando ya están junto a sus titulares incluso hermandades que tienen panteones comunes de hermanos no a lo mejor las ciudades son más modestas pero las ciudades grandes tienen panteones de hermanos donde se entierran bajo su vocación principal llevan sus estandartes bueno cuando fallezca algún hermano llevan sus estandartes y no lo había visto hasta ahora justo detrás de la virgen esa cruz las escaleras la cruz que comentaba antes realizada por el costadero uno o dos costaderos Diego Pinilla que va bajo el paso una vez que tenemos la soledad de Zafra en la calle seguimos muy pendientes de la soledad de Badajoz en unos minutos vamos a conectar con la ermita para ver para ver si sale o no lo van a comunicar la decisión parece ser que ya está tomada vamos a vamos a intentar crucemos los dedos cruzamos los dedos en Alcuescar ya lo veíamos está lloviendo también con paraguas en la calle pero dice que van a salir así que nos vamos hasta Badajoz donde nos queda la principal incógnita incógnita de la semana santa a esta hora de la noche 11 y 9 minutos hay paraguas abiertos mucha gente no los tiene abiertos quizás sea esa gente que ha estado lloviendo y se ha dejado el paraguas abierto y sigue con el paraguas sin darse cuenta esperemos que así sea imagen del interior de la ermita que enclave más bonito también con los edificios de la Giralda al lado y la propia ermita que también es un monumento simbólico de la ciudad de Badajoz y la plazuela que es precioso ese entorno se ha revalorizado muchísimo en los últimos años ha ganado la verdad es que es un sitio donde se puede estar porque antes circulaban los vehículos y claro no era posible estar allí contemplando tranquilamente sentado en uno de los bancos todos estos rincones se realzan más con el paso de las cofradías es que aparte de la pura esencia religiosa son un verdadero espectáculo de luz de olor de sonido es que lo conjugan todo hay mucha gente en la calle hay mucha gente gran expectación y es que no deja de ser la patrona la señora de Badajoz ¿no? la mujer de los pacenses como sale dos veces y hoy completamente enlutada que ayer la queríamos disfrutar también en la calle con mucha más alegría hoy con ese luto con ese manto negro ayer no fue posible nos quedamos con las ganas pero hoy confiamos confiamos en el tiempo en que esas nubes se marchen ya de Extremadura que si no me haga dejar grandes caudales de agua no, no, no pues que y mira ahí tenemos a un hermano llorando sí no sabemos si por allá por la emoción por la emoción o porque sabe algo o por alguna noticia que no deseamos escuchar eso es tenemos a la sociedad preparada agarrando la candelería todos los hermanos lo viven pero los costaleros especialmente con una intensidad son los que más han que estado burrando han que estado ahí y los que a veces más empujan a las juntas de gobierno a que se salga claro las juntas de gobierno tienen que jugar con ese contrapeso es decir no podemos exponernos los costaleros quieren salir decisiones sensatas con el corazón con la cabeza evidentemente puede que saque el grupo más minoritario con respecto al resto de cofrades por ejemplo aquí en esta hermandad de la soledad que cuenta creo que eran 1500 hermanos voy a consultarlo pero claro si llegan los costaleros y dicen oye que llevamos aquí desde octubre debajo de las perihuelas cargando echando músculos aquí en los costales pues nuestro compañero Felipe que nos va a pedir paso en unos minutos escuchamos que nos va a pedir es muy triste tener que deciros que las previsiones heterológicas no van a permitir que la Virgen de la Soledad salga a rezar el reclusario por las calles lo sentimos de verdad la noche está mal los parágrafos están abiertos y vamos simplemente a intentar bajar a la Virgen al dintel Chupi nuestro capataz se van a rezar unos misterios del Rosario y la podréis ver de cerca el año que viene volverá a la Virgen y cantar en la gente de abajo muchas gracias José Luis Llorido periodista y también hermano de esta historia se han encargado de dar a conocer esta triste noticia automáticamente se han cerrado las puertas de la ermita ahora supongo que dentro gestionarán el tema primero internamente ¿no? Sí, decía hemos oído que iban a ponerla en el dintel a la puerta volverán a abrir pues toda esa gente que quiere entrar en la ermita de la soledad y creo que el plano se nos queda corto se nos queda pequeño para abarcar a toda la gente que hay ahora mismo ahí en esas inmediaciones de la ermita me estaba pidiendo José Luis Llorido espacio y colaboración y bueno tranquilidad para que para que el acto ahora se desarrolle con tranquilidad no haya agobios porque bueno la calle está llena el templo de la ermita está a abarrotar también claro ahora mismo cientos de personas que hay en esas en esas inmediaciones también de la de la plaza de la soledad esperando ya la decisión está tomada once y cuarto de la noche también nos quedamos en esta semana santa del 2019 sin la patrona de Badajoz nos hemos quedado sin la extraordinaria de Mérida sin la magna de Trujillo sin Plasencia sin la cofría del crucifijo de Plasencia sin el entero de los santos sin Jerez de los caballeros la verdad es que está siendo duro sin la humildad de Zafra sin el nazareno de Zafra que son dos procesiones preciosas impresionantes y no sé si el sant plantier me decían esta mañana que a mediodía en Fregenal en la sierra también se quedaban sin otra procesión nos escribía mucha gente pero además un Cristo restaurado el Cristo del perdón el Cristo del perdón de Fregenal de la sierra que también suspendía su salida procesional prevista para la una de la tarde han sido muchas 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 las procesiones canceladas vamos a volver a Zafra Badajoz esa es la imagen que tenemos y parece que en Zafra vamos a tener el audio una especie de encuentro vamos a ver con qué coincide la soledad y seguimos ahora creo que lo vamos a vivir de una forma muy especial un plano que solo los espectadores de Canal Extramodora Televisión van a tener la oportunidad de disfrutar el paso procesional se acerca se aproxima a la actual iglesia o capilla de San José que es una antigua sinagoga judía en la que tiene su sede la cofradía de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza es tradición que la Junta de Gobierno de esta hermandad al paso de las demás cofradías rinda sus báculos cuando la imagen titular de la cofradía que pasa es vuelta hacia la iglesia en la que se pueden apreciar al fondo dos pasos uno de ellos tallado en zafra y dorado en zafra el de Jesús Nazareno y la Virgen de la Esperanza es un paso de metal plateado ahora vemos como la Virgen se vuelve ahí están entregando un ramo de flores y un ramo de flores la Junta de Gobierno de Jesús Nazareno recibe un ramo de flores de parte de las directivas de la hermandad o asociación de Nuestra Señora de los Dolores una de las salidas más espectaculares en zafra quizás sea la de la Esperanza de esta capilla de San José por ese arco por el que apenas entra el palio salen los costaleros de la Virgen gateando con el paso sobre su espalda porque las dimensiones de la puerta que ya fue rebajada hace bastantes años no dan para la salida del palio se ve claramente la puerta como compañeros la imagen podremos entrar con esta imagen para ver los pasos merece la pena porque al fondo hay un retablo barroco precioso y los pasos y las imágenes merecen una consideración especial a ver si podemos después de que se marche la soledad podemos entrar con nuestra cámara que bonito camina la imagen que la lleva a los costaleros las calles de zafra también tienen lo suyo las calles de zafra son un entorno maravilloso el casco antiguo y una belleza inigualable venga pues paso racheado la soledad que se marcha en zafra y en Badajoz que los pasenses están esperando por lo menos a verla a rezarle y a cantarle y ahí la sacan los costaleros entre los aplausos a ver si escuchamos ahí las órdenes las órdenes del capataz de Juan Ramón Peinado ahí lo estamos viendo las órdenes a 28 hombres 28 costaleros y van a hacer el recorrido sin relevo y ahora pues van a hacer de ofrecer ofrecer la virgen la patrona a los pacenses en la misma plaza que lleva su nombre vamos 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 a ver vamos a ver porque no se va porque no se va bueno vamos allá dos por igual baja un poquito la colante va a ir todos cargando bien para lo que vaya a cargar pues vámonos estoy puesto una levantadita suami todos por igual ahí estoy tembló el paso tembló el paso vámonos de frente poquito a poco todos por igual a la izquierda todos por igual poquito a poco ahí está muy poco a poco no habráis tanto el paso al frente ahí está venga de frente a la izquierda un poquito la cola suave bueno vámonos todos por igual a la derecha poco a poco bueno está el frente cortito ese paso que es lo que vais a hacer hoy a la izquierda al frente silencio poquito a poco ¡Gracias! 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 Zinho ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora atención, porque hay escalones para bajar ahí, sacar a la calle a la soledad. ¡Venga! 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 ¡Venga de frente! ¡Al otro! ¡Venga al otro! ¡Venga de frente! A la derecha. Enfrente a la derecha. No sabemos si se va a quedar ahí, va a salir un poquito más. Están, creo, diciendo, sácalas más, sácalas más, ¿no? Claro, claro. Creo que están pidiendo que salga más a la calle. Los costaleros querrán y el público también. Y el público también. Y ahí la están meciendo, tiene pinta de que se va a quedar ahí, ¿no? Habían dicho hasta el de Intel, entonces, vamos a ver. Pero si el pueblo la pide, ¿no? Ahí descansa. Dale un poquito el paso, pero no la imagen. Claro. Es la imagen en sí, la van a proteger. Es normal. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Y un padre nuestro para concluir con este pequeño acercamiento de la patrona a los pacenses, donde podemos ver que hay fervor y hay agua, abren los paraguas. Han empezado a rezar, si llega a salir la virgen por un instante, por unos instantes solo. Han empezado a rezar un misterio del rosario, al menos uno. Pero nada, es que no le deja. Es imposible, ¿eh? Es imposible. Es imposible. Y una cosa, tengo que decir que hasta ahora las decisiones han sido bastante acertadas. Sí, sí, sí. En distintos lugares de la región han hecho bien. Y porque las que han salido han tenido la oportunidad de refugiarse inmediatamente después en sus templos, lo cual, como ocurrió ayer en Zafra, por ejemplo, con una de las procesiones que inmediatamente se metió de nuevo otra vez en su iglesia. El silencio. El silencio, efectivamente. Los santos pasó igual con el nazareno y la esperanza. Sí, pongamos calma, que la gente no critique estas decisiones, que son muy difíciles, muy dolorosas. ¿Quién va a querer suspender una procesión después del trabajo de un año entero? ¿Quién va a quererlo? Se tiene que imponer la prudencia. Claro. El corazón, hay que frenarlo un poco y pensarlo. Ahí está cogiendo esa talla anónima que es del siglo XVII de la escuela italiana, que, bueno, responde un poco a lo que es el modelo de las Madonas italianas. Una talla completa y ella está de rodillas. Con la clásica inclinación del rostro, que también la hace muy singular. Muy singular. Sí, cuando hay singularidad suele haber fervor, como hemos visto, suele haber adoración por parte de su gente, ¿no? En este caso la tiene y mucha por parte de los pacenses. Están ahí, aguantando, de pronto el chaparrón. Aguantando el chaparrón. Aguantan unos y otros, ¿no? Aguantan los feligreses para ver a su patrona y la patrona se acerca lo más que puede, sin que se dañe la imagen, lo más que puede, hasta el dintel de la puerta. Gracias, gracias a todos. Y el día que viene habrá otro Viernes Santo. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Claro. Yo siempre está feliz de la matrimonial. Si Dios quiere. Con la primera luna llena. Siempre. Siempre. La Semana Santa. Es que había alguno que decía, mira, hasta la luna se ha asomado a la luna. Siempre se asoma. Tiene que ser la pleniluna, la primera luna de primavera, la que anuncie la llegada de la Semana Santa y de la Resurrección, precisamente, la Pascua. Me vais a permitir un poco, desde la humildad, pero desde todo el trabajo que estamos haciendo para sacar adelante estos programas especiales de Semana Santa, que aunque estamos con tristeza porque muchos pasos se han quedado en los templos, sí que es cierto que por primera vez estamos los extremeños disfrutando de todo lo que pasa en nuestra tierra. Estamos conociendo y nos estamos acercando a todos los pasos y creo que eso también nos debe alegrar en gran medida porque el despliegue, el esfuerzo que estamos haciendo durante todas estas horas, ayer seis horas y media, hoy ya llevamos cuatro horas y media y más porque no se puede porque se están cancelando todas las salidas profesionales. Pero creo que esto también debe ser motivo de alegría dentro de esta tristeza generalizada. Además se está viendo cuál es la realidad, la realidad es esa, que a veces después de todo el esfuerzo de un año completo no se puede salir. Y lamentablemente es que esto también lo tenemos que conocer y hay que mostrarlo. Y yo estoy convencido de que todas las cofradías y todos los cofrades de Extremadura están muy agradecidos al Canal Extremadura de que este programa... Y ojalá el año que viene pudiésemos ver todas las procesiones en su... Eso sí que sería ya el máster Cullauden de Juan Pedro. Porque tú este año has hecho un máster. Hombre, eso sabe bien mi familia. Hacer un programa, hacer un programa sin procesiones, eso ya es un reto. Pero si salieran todas... Pues ya podrían poner en práctica todo el vocabulario que he aprendido. Sería impresionante. Con todo lo que hemos tenido que estudiar estos días, tanto yo como todos mis compañeros, la verdad es que ha sido un esfuerzo tremendo. Y tenemos esa imagen también ya que nos llega también de cetáfra. Las dos soledades, las dos vírgenes de la soledad. Ahí se ve en primer término a la presidenta y otros miembros de las otras mujeres de la junta directiva. La derecha, atrás. Bueno. Fijadme las patas. Eso es. Ese es el ritmo. Escuchamos a Juan de Dios. Dios. La derecha, atrás. Bueno. A la derecha, atrás. Bueno. Y es que aunque está lloviendo, en Badajoz la gente sigue ahí, al pie del cañón. Sigue rozando el rosario sin moverse. Ahí está, abajo de los paraguas, acompañando esta noche de Viernes Santo a la Virgen de la Soledad. Muestra la devoción de la Soledad. Muestra la devoción, es cariño, son muchos sentimientos, cada uno lo vive de una forma muy personal. Pero al fin y al cabo… Pero al fin y al cabo… Pero al fin y al cabo… Y de alegrarnos, ¿no? Y de alegrarnos, ¿no? Y de alegrarnos también, que yo creo que es lo que nos merecemos. Y de alegrarnos. Y de alegrarnos, ¿no? Y de alegrarnos. Y de alegrarnos. Y de alegrarnos a esa otra vecina, Corazón Polo. Mientras tanto, van ahí haciendo una especie de encuentro. Cada uno de los cuatro pasos frente a la patrona, a la Virgen del Rosario. Esa talla del año 1919. que, por cierto, acaba de decir el padre Fernando que ya ha sido considerada por parte del Vaticano como patrona oficial de aquí, de Alcuescar. Ahí ya se van los pequeños, siguen meciendo esas 18 portadoras que van a ir turnándose en esas mecidas, en esos bailes de la patrona mientras poco a poco van encontrándose todos esos pasos. Ya se va acercando esa Virgen de los Dolores con esos hermanos que también la van meciendo con la música de una pequeña representación de la banda de Puebla de la Calzada y ahí vemos a los hermanos con esas túnicas rojas ese cíngulo rojo y amarillo como van poco a poco acercando la imagen de la Virgen de los Dolores al altar. Vamos a escuchar un poquito la música y también al capataz. La Virgen de los Dolores es la más antigua y es la más bonita de todas las maniobras. La maniobra muy despacito hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla muy despacio. A ver, niños, al toque. La ponemos en la mano y la vecemos. Arriba. Arriba con ella. Aplausos. Aplausos. Pues llegamos ya a las 12 menos 20 y seguimos viendo videos de ciudadanos reporteros que nos llegan. Otra imagen desde Alcuescar, en directo. Tenemos este otro punto de vista. Nuestras cámaras están en un sitio. Ellos están por todos los sitios, la verdad. También nos ofrecen con sus móviles la posibilidad de disfrutar desde distintos puntos de vista. Esta procesión magna que están realizando, ojo, lo quiero resaltar, desde Alcuescar para todos los extremeños. Porque allí también está lloviendo. Allí no pueden salir de este templo, de esta parroquia de la Asunción. Y esto lo están haciendo para disfrute de todos los extremeños. Y allí, por supuesto, lo están viviendo con mucha emoción. Está la parroquia llena. Y ahí la soledad, a la derecha. Vemos cómo se despide la patrona de Badajoz. La soledad ya dice adiós hasta el 2020, hasta el año que viene. Dice hasta luego. Hasta luego, sí. Hasta luego. De nuevo el trabajo de los costaleros, los cuales les vas a ver a poquísimo. Poquita a la derecha, todos por igual. Todos por igual. ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Mientras tanto tenemos el recogimiento de Badajoz, que contrasta con esa alegría. De un pueblo, de Alcuescar. Pueblo de 2.500 habitantes, pero que representa mucho, que cuenta mucho, como decías antes, Fernando. Sí, es verdad. Y eso, y a estas horas de la noche, toda la gente con esa ilusión, con esas ganas. La verdad que sí que es el sentimiento, el interior de un pueblo. Y en este año debe de ser una cosa especial, ¿no? Porque es la Virgen, la patrona, que cumple 100 años, que está allí con todos ellos. Claro, cuando te sacan a esa patrona en la fiesta, pues es una. Pero ya las tenemos aquí, en la Semana Santa, y será un motivo excepcional de alegría en el pueblo. Y lo estamos viendo, aunque no han salido a la calle, pero están ahí, están aplaudiendo. Volcado, es un pueblo muy religioso, tiene muchísima devoción, muchísimos servos, sobre todo a su patrona, claro. Y esa es la religiosidad popular, es que estamos las cofadías bien entendidas. Yo recuerdo algunas homilías del obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, que decía que ningún gran teólogo tiene que tener obligatoriamente más fe que sus abuelos ni que nuestros pies, ¿verdad? ¿Por qué va a ser mala esta religiosidad popular? Claro. Ahí están los cruces de guía, que por cierto es muy bonita, ¿eh? Es esplendorosa. Los faroles igual. Los faroles. Vienen ahí cierto protagonismo, los más pequeños de Alcuestar, en la procesión del Santo del Tierra. Tenemos levantada en Badajoz, ahora seguimos en Alcuestar. ¡A este! Temblando el paso. Poquito a poco, enciedra. Este pide de la misericordia que proteja a todas mis familias. Hay lágrimas también. Poquito a poco, enciedra. Se reza un misterio del rosario y ya para ver. A la derecha un poquito la cola. En el caso de la soledad, ayer jueves, hoy viernes, cada día se sale, suele llevar distinto adorno floral, pero no sé qué habrá pasado al cancelarse la salida de ayer. Pues el adorno floral que lleva hoy es espectacular. Son rosas blancas, ¿no? Es una pena, al final, que se quede ahí dentro del templo que no se pueda lucir. Me imagino que ahora se llenarán los templos para la Pascua de flores, de todas las corredías. Los hermanos. Míralo. Está llorando. Sí, están llorando. Lloran el cielo y lloran los cofrades. Sí, estaba pensando lo mismo, estaba diciendo eso, las lágrimas de las nubes y las lágrimas de la cara. Estamos aquí a medio camino entre la pena, la tristeza y la alegría que nos da estar en Alcuéscar. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme a todos sus vecinos que nos están haciendo sentir esa alegría que ellos están viviendo en primera persona en este centenario de su patrona, en este Virgen de Santo y estamos viendo el Nazareno. Ya lo llevan también para hacer preintesía a la Virgen. Así es. Un cuento. Es la magna. Un cuento. Es la magna lo que hoy iba también a procesionar por las calles de Alcuéscar que está procesionando por el interior de esta parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Le damos un Nazareno, un Jesús Nazareno, un Jesús crucificado, la Virgen de los Dolores y la Virgen del Rosario. Lo que estamos viendo ahí en imagen en directo. ¿Suena la saeta? La saeta, la barcia de la saeta. Nido de Puebla de la Calzada nos decía José. Esa es la imagen que ofrecemos nosotros en nuestras cámaras y esa otra la que nos envía un vecino de Alcuéscar excelencia no reportero en su móvil. Si lo huelen los vecinos. Creo que es la marcha más adecuada y de esto nos puede hablar mucho más Ismael pero a mí me recuerda Antonio Machado que también representa la religiosidad popular de alguna manera y de que suene esta marcha que no me acuerdo tanto a sus versos. Cáceres en la Semana Santa es muy querida también esta marcha para muchas cofradías para el del guiadero que es la mía para el Cristo en las batallas para la sagrada cena que incluso la cantan al terminar la procesión y cantan las letras de Machado. Sin embargo yo hacía unas conferencias con la banda de música de mi pueblo bajo la dirección del maestro José María Raval de marcias profesionales y el autor de esta banda de esta marcha no lo tenía yo muy claro. Estuve investigando y no me daba claro el autor bueno porque Serral la cantó pero el autor de la sinfonía no lo tenía yo muy claro. La letra es de Machado. Allí tenemos viviendo esto como un acuesqueño más a nuestro compañero José. José ahora mismo ¿qué está pasando allí? ¿cómo están las emociones? Está llegando ya Juan Pedro la imagen de Jesús Nazareno con esos faroles que curiosamente pertenecían a la cofradía de los ferroviarios de Mérida una imagen de mitad del siglo pasado de Escayola elaborada por José Torres y el paso en el 2003 lo elaboró también un vecino del pueblo un evanista Diego Félix la cruz que es de madera acabada en plata y ahí lo vemos decorado con esas rosas rojas y también moradas que ya sabemos que simbolizan el sufrimiento y el sacrificio de Cristo en la cruz vamos a escuchar la campana yo diga pie adelante ¿vale? ¿entendos? vamos 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 tenemos el sufrimiento pesa venga todos los pasos de la cofradía en la gente ahí meciendo es un nazareno ¡vamos! 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 Estamos hablando de todo un pueblo que está celebrando este Viernes Santo con alegría, con entrega, con fervor y que nos está dando a todos creo que una gran lección, ¿no? Sí, decía, no sé quién decía de los hermanos en Alcuesca, hay una serie de personas que fomentan mucho la calidad y yo creo que todo esto está reflejándose en esto que estamos viendo ahora mismo, que la gente de Alcuesca pues vive también estos momentos de la Semana Santa para fomentar esa calidad. Yo creo que todo se impregna, si hay unos sacerdotes ahí que están llevando a cabo esa misión evangélica, yo creo que se está impregnando el pueblo, está impregnado. El pueblo tiene muy asumido y ha hecho muy suya esa Casa de la Misericordia. La Casa de la Misericordia a lo que yo me refería. Sí, todos esos proyectos, o sea, un vuelo muy unido y a mí me lo estaba recordando ese abrazo en el hombro que estaban dando esos hermanos de carga en el paso de Jesús Nazareno. Y Cáceres Capital es una ciudad que está muy hermanada con la ciudad de Alcuesca en el sentido de la Casa de la Misericordia, hace muchas cosas, la tiene muy asumido. Sí, de hecho el padre Fernando Alcázar, que es el párroco de Alcuesca, es también director espiritual de alguna cofradía cacereña como la del Cristo de las Batallas, de la Iglesia de Santa María. Que en su origen las cofradías tenían la función de socorros mutuos. Hubieron muchos como ellas y de hecho en Zafra existió también algunas de ellas que se llamaron así, socorros mutuos de la humanidad y paciencia. Y las actuales son herederas de aquellas. Y hacen una labor también, algunas tienen una bolsa de caridad, otras lo ponen de otra manera, pero hacen una labor humanitaria. No tendría sentido, es que si le quitamos a las cofradías también ese elemento de calidad, se quedan muy cojas en los tiempos en que vivimos. Allí en Zafra tenéis el Hospital de Santiago, yo sé que recibe mucho de toda la comarca. Tenemos además un templo que quiero resaltar una vez más, que muchas ciudades, por el hecho de ser un pueblo, por hacer esa comparación, no le tiene nada que envidiar, estábamos viendo ahí antes el Jesús Nazareno y al fondo, arriba, las bóvedas. Sí, unas bóvedas muy singulares, de ladrillo, que parece ser que se construyó entre el siglo XV y el siglo XVIII, pero es un templo de unas dimensiones también bastante grandes. Muy grandes, yo tengo un retablo precioso. Nuestra región está plagada de iglesias preciosas, en cualquier sitio que encuentras una auténtica maravilla que destinocemos. Sí, a veces las tenemos muy cerca. Sin embargo, no sé si en algunas ocasiones están demasiado cerradas, ¿no? Porque al final, si hablamos de patrimonio, si hablamos de historia nuestra, porque la religión ha tenido muchísimo que ver en toda nuestra historia, quizás podríamos, siempre con, igual que... Lo que pasa es que siempre chocamos con la dificultad también de mantener un templo abierto, una persona que lo vigile constantemente... Si nos cuesta tener a veces los museos abiertos, ¿no? Pero... En una población como Alcuesca, por ejemplo, que a lo mejor no recibe muchas visitas a diario... Claro, ya. Y bueno, y eso que ellos tienen, ese potencial interés de la Basílica de Santa Lucía del Trampal, ¿no? Que es pisigoda y que es muy antiguo, evidentemente, pero aún así es difícil abrir un templo. Los parroquos no pueden ser los... No, claro, los guías. Los guías de las parroquias. Y los guías de los guardianes. Porque el problema son las sustracciones. Que cuando están muchos templos abiertos, se aprovecha la ocasión para hacer el robo. Hoy estamos viendo al Jesús crucificado, que igualmente está encargando con los brazos cruzados. Nuestra embrandada de silencio también procesionó unos años con unos varales así que fueron después sustituidos. Por la parte interna. Paso al que también se le tiene mucho cariño aquí en el puesto. Está hecho a mano por un artesano de aquí, hijo de artesano. Y entonces esto ha sido un logro para nuestra cofradía. Tenemos una gente muy buena, que ahí los tiene. Jóvenes, con mucha alegría, mucha devoción y maravillosos. Para mí me llenan muchísimo. Me orgullece tener esto. Es resaltar la juventud que tienen y el fervor que le ponen. Y esto es muy grande, muy fuerte. Alcuesca está a un nivel muy grande ahora en Semana Santa. Hay muy pocos pueblos y te diría que algunas capitales no llegan a la altura que están. Un gran tamaño además el paso, lo que hace complicado llevarlo. Bueno, este paso es espectacular. Lo vais a ver ahora, que lo vamos a levantar de que paren ellos aquí. Y cuando salimos no tenemos otra opción de salir nada más que así, turbado. Y sale muy justito, cinco centímetros a cada lado. La pena es que nos ha llovido y no podemos salir. Si no, todo Extremadura hubiese visto la complicación de este. Vamos a asistir a ese momento ahora, a esa levantada. Que, como bien ha dicho el capataz, es muy difícil. Vamos a escucharlo. Levantan todos los pasos a pulso. Compensa muchas veces ese esfuerzo con el cariño, con la devoción. Pues fijaos esto en la calle, vamos. Y un contraste más. Estamos hablando de la imaginería en distintos puntos del país. Imaginería, salida del Cuescar. Como estaba comentando, le decía a nuestro compañero José, lo ha tallado un artesano del pueblo. No sé si Fernando, Ismael, vosotros como historiadores, podríais darle una categoría que quizás sea algo muy difícil. Sí, de su orgullo, le valoro la descripción de esta talla. La capacidad que tienen ya muchos imagineros y artesanos y artistas locales, regionales, de poder participar ya en una obra que va a ser expuesta y venerada por tantas personas. Antiguamente es verdad que los focos estaban más centralizados en Andalucía, pero ahora ya en Extremadura hay bastantes personas, restauradores, carpinteros, evanistas, imagineros, que cada vez se van abriendo pasos y haciendo obras de mucha dignidad, desde luego. En Cáceres también hay algunas tallas que están hechas por artesanos locales. Nuestra Señora de la Encarnación, que es de mi cofradía, está hecha por un artesano, un esbanista, un imaginero también, cacereño, desde el año 60. Y la imagen de Jesús Condenado, que es reciente, en 2011, también se ha hecho por un artista local recientemente fallecido, António. Pues estamos a punto de acabar, pero aquí seguimos celebrando este centenario de la Virgen del Rosario de la Patrona de Alcuescar, a la que están ofreciendo los pasos que hay en el pueblo, las imágenes que hay en el pueblo. El Nazareno, Jesús Nazareno, Jesús Crucificado. Creo que quedaría la Virgen de los Dolores y vamos por ese orden. Estas son las mujeres que siguen meciendo, las siguen bailando, a su patrona, a la que quieren tanto. Un subcetro de reina, el niño, claro, un niño Jesús en Semana Santa como que no cuadra, porque estamos precisamente en la muerte, no en el nacimiento. Pero es que es de una sensibilidad, de un populismo de pueblo. Qué bonito a mí. Fijaros en las flores, ¿no? Qué alegría, florada. Una popularidad. Una Semana Santa sin complejos, ¿no? Sin complejos, exacto. Sin complejos ninguno. No hay por qué tenerlo. Claro, tampoco. Se inspiran cierta ternura también. También. Y que se sale un poco de los cánones. Por ejemplo, lo que decíamos, un Viernes Santo que tiene que ser de luto, de negro, y de repente ellos, pues bueno, ir dando un exorno floral colorista y una Virgen con un manto verde. Bueno, pues, con mucha pena, voy a empezar a despediros. Hoy estamos llegando al fin de este Viernes Santo, en este especial, a esta hora, paso a paso, en el que hemos disfrutado de la Semana Santa de Extremadura, a pesar de todos los pesares, a pesar de todas las lluvias y cancelaciones, aquí hemos estado, al pie del cañón. Muchísimas gracias, Lucio Pobes. Muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena. Y Mael López. Gracias. Claudio, muchísimas gracias. Hemos disfrutado, hemos aprendido muchísimo con vosotros. Y aquí estamos asistiendo a una eventualidad, también, porque es la primera vez que este paso, la Virgen del Rosario, lo sacan las mujeres. Y nosotros hemos querido compartirlo en directo, con los vecinos Alcuescar y con todos los extremeños, desde la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Estamos a punto de llegar a la medianoche. Es Viernes Santo. Y a puntito de llegar al Sábado de Gloria. Y ya lo estamos viviendo con esa alegría que nos están transmitiendo los vecinos de Alcuescar. Es un momento muy especial, Juan Pedro. La Virgen del Rosario va a bailar frente a los otros tres pasos que están bailando frente a ella. Y ahí se colocan ya en posición las portadoras para hacer una reverencia a esos tres pasos. Y vamos a escuchar a Juani. Atentos a la campana de Fernando, ¿vale? Vamos. ¡Arcielo Pérez! Todos los pasos al cielo. Aplauso enorme en esta parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aplausos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, chavales, bien! Bueno, aquí está la burrilla y descansamos Bueno, pues con todos estos aplausos, con esta alegría, con esta emoción que nos llega desde Alcuescar Nos despedimos con una sonrisa, con esa sonrisa que nos aportan esas vecinas Este pueblo extremeño que ha celebrado un Viernes Santo especial Han sido días complicados, pese a la lluvia, pese a todos los inconvenientes Hemos estado compartiendo los mejores momentos de la Semana Santa extremeña Así lo hemos vivido nosotros, esperemos que así lo hayáis sentido en todas vuestras casas Ha sido un verdadero placer conocer y acercarnos a la Semana Santa Nos despedimos con esta imagen en directo desde Alcuescar Con la alegría de este Viernes Santo, sábado, ¿no? Sábado de gloria, Alcuescar Para que vea su pueblo Para que vea su pueblo En sus diez años de edad ¡Olé! ¡Olé!